saludos amigos y luego podemos traer este for rangers estos son un poco los que grabado y ahorita pero 3 1.2 no se quiere decir ahí porque esto es como casi similar a un hylo pero este es un ranger 4 por eso están pidiendo 230 mil quetzales pero ya se sabe que es una nave que lleva estas luces cuando se prenden las luces me imagino que cuando se prenden también las luces del espejo lo he visto en otro lado pero la primera vez que esto lo estoy viendo aquí yo que tiene las lucecitas en los espejos y este es un 4x4 tiene como para ponerle una parrilla arriba pero siempre la gente le pone esos diseños ahí es un 4x4 ahora estamos ahí desechando ya este tiene su cobertor acá, este es de metal viejero cada día miro diferentes carros y bueno conforme uno va viendo los carros va aprendiendo también y así este este tiene lo que es, no tiene llave pero como que le forzaron la llave y le jodieron la chapa pero yo creo que si todavía quita estos carros pues como siempre le llamamos acá son carros de lujo son carros pues esto es la gente que tiene pistos los compra esto es como está por dentro tiene llave tiene llave yo quería mostrar eso por dentro pero el vidrio está demasiado oscuro si intenté crear el dos lados porque tiene llave y llegué a la parte y ya la parte tiene esta señal pero ese lo voy a sacar en otro video porque ese está chulo también ese es un Mazda pero bien también lo voy a enfocar en estos carros que están acá que ya se los grabé en otro video pero quiero también grabárselos ahí y ese tiene su propio video es un Isuzu por si no lo habían visto pues y lo voy a mostrar nuevamente tiene su agajadero ahí vamos a ver si no agarra derecho a toda la música porque si este se puede llegar a escuchar bastante pero ojalá que no agarra el derecho este otro otro Isuzu es este blanco este es 4x4 y es todo la cabina está polarizado por dentro desde el espacio que tiene ahí este es cabina pequeña bueno como ese es palangana pequeña cabina pequeña tiene su baladero aquí este es un Mitsubishi y por qué dice Isuzu adelante Mitsubishi es este y adelante dice Isuzu aquí está otro Toyota este es un negro aquí está el Z Tacoma también que también ya le grabé otro video también hay cualquier cosa siempre aquí hay diferentes carros al gusto de la persona al gusto del cliente como eso es lo que dice el dinero que manda este no está polarizado se vino el agua aunque supuestamente con este teléfono puedo grabar debajo del agua que no hay problema por supuesto es lo que me dijeron no sé si está seguro de eso primero vez lo voy a probar si es en el agua pues voy a grabar lo que cae abajo del agua si amigos pues cualquier cosa ya saben aquí como les digo hay diferentes carros hay Toyotas Isuzu Tacomas cualquier variedad de carros este es un Toyota otra Tacoma otro Toyota es un Mitsubishi este es un Isuzu y así hay variedades de carros aquí y ahí cualquier cosa pues siempre comunican en el teléfono que estoy marcando que estoy poniendo siempre los comentarios por cualquier información verdad así que gracias hasta la próxima chau